La clase, antes que nada, como habrán verificado en el Moodle, el día jueves tenemos un pequeño práctico y el próximo tendremos el primer examen parcial, como estaba publicado hace ya bastante tiempo siempre en el Moodle. Bien, estamos viendo señores, empezamos a ver la clase pasada, prácticamente finalizamos el tema, un área muy importante en computación que es el stack, la pila, ¿sí? Entonces vamos a hacer un breve repaso antes de pasar a las funciones, a las subrutinas. Cualquier pregunta o duda que tengan, comenzaremos entonces. Bien, entonces un muy breve repaso de lo que vimos en la anterior clase. Bien, estamos viendo las operaciones justamente de lo que es el stack. Vamos a ver cómo cambia el stack en tiempo de ejecución. Las dos únicas operaciones que se pueden realizar en el stack es la operación de push y pop y las correspondientes instrucciones que implementan dichas operaciones. Entonces dijimos el stack, es una estructura de datos que ustedes la están estudiando, ya la han estudiado justamente la materia de estructura de datos. Ok, y es una estructura que tiene una estructura de datos que justamente tiene una estructura llamada LIFO, las Inverse Out, ¿sí? El último que ingresa en el stack, en la pila, es el primero que va a salir de la pila, ¿no? Del stack. Bueno, el clásico ejemplo de los platos. Los platos se adicionan en el tope, por supuesto. Este vendría a ser el tope de la pila y este el fondo de la pila, ¿no? A medida que vamos adicionando platos justamente en el tope. Bien, ¿cómo implementan un stack los procesadores en un computador? Bueno, la forma, la mayoría de los procesadores lo que hacen es tomar un área de la memoria principal, una área, ¿sí? Y en esa área de la memoria principal, la misma memoria que conocemos, entonces ahí se implementa el stack. Y para eso lo que se necesita es un registro, ¿sí? Específico que en nuestro caso se llama stack pointer, justamente puntero de stack. ¿Y cuál es la función de este registro? La función de este registro es muy sencilla. Apunta siempre al tope de la pila. O sea, la dirección de memoria, supongamos en este caso 1000. Y en el tope, ¿qué tenemos? El último elemento que hemos ingresado en el stack. Bien, ¿qué es una operación de push? Una operación de push la utilizamos cuando querramos introducir algún dato en la pila. Por ejemplo, tenemos la pila actual en esta situación. Este es el último elemento que se ha introducido. ¿Sí? El stack pointer apunta a la dirección 1000, obviamente. Ahora vamos a introducir este nuevo dato mediante una operación de push. Se introduce el dato en la pila. El stack pointer se actualiza porque ya el tope no está acá, está en el último elemento que hemos introducido en la pila. Ahora, una cosa muy, muy importante. ¿Cómo crece la pila? Bueno, hemos dicho hay dos posibilidades. Que crezca hacia direcciones mayores de memoria o hacia direcciones menores. Las dos son igualmente válidas. La mayoría de los procesadores, a ver, investiguen su stack en su procesador de su celular, crece el Intel AMD, crece hacia direcciones menores de memoria. Por ejemplo, acá estaba en la 1000, adicionamos un nuevo elemento, pero va hacia direcciones como ven menores. 1000 menos 8 en hexa es FF. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, si vamos introduciendo más datos en el stack mediante siempre la operación de push, bueno, se van apilando los datos. Y el último elemento, en este caso, es este de acá y el stack pointer apunta ese de ese. Acá dice que el stack crece, obviamente, hacia abajo, hacia direcciones menores de memoria. La instrucción pop es lo contrario, cuando querramos recuperar un dato introducido en la pila, en el stack. Entonces, ¿qué hace el procesador? Va al tope del stack. Y como sabe dónde está el tope, para eso hay un registro muy especial. Es el stack pointer. Va entonces a la memoria, a esta dirección y recupera este contenido. Lo saca, si se puede decir, de la pila, lo copia a un registro memoria y la pila queda de esta forma. Obviamente ya no existe, entre comillas, este dato, ¿no? Porque ya lo hemos extraído de la pila. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, y luego, ¿qué dijimos? Que podemos hacer push y pop. Estas son las instrucciones y esta es la sintaxis. La sintaxis del push, podemos hacer un push, como vimos en la clase pasada, del contenido de un registro de 64 o una variable de memoria de 64. También podemos hacer un push de un registro de 16 o memoria de 16. Como ven, no puedo hacer push de un dato de 32 ni de 8. Solamente 16, 64. Puedo hacer un push inmediato de un dato de 8, de 16 o de 32. No se puede hacer un push de 64. El pop es lo mismo, 16 o 64. Obviamente no hay un pop a un dato inmediato. Una cosa que quiero mostrarles es lo siguiente. ¿Tienen alguna pregunta o dudas? ¿Tienen alguna pregunta o dudas? Donde, obviamente, acá, ¿qué hay en esta área de memoria principal? Ahí está cargada las instrucciones de nuestro programa. Luego, hacia direcciones. Fíjense que acá es la dirección menor de memoria. Esta es la dirección mayor. Luego, hay otra área bien definida, que es donde nosotros definimos el segmento punto data, como dice justo acá. Son las variables estáticas globales que están declaradas, que explícitamente están inicializadas. Luego tenemos el segmento punto BSS, donde dice las variables estáticas o globales no inicializadas, rellenadas con cero, como vemos siempre en el debut. Y luego, mucho más, ¿sí?, hacia direcciones mayores de memoria en este gráfico, está el stack. El stack es una estructura que crece dinámicamente a medida que se ejecuta el programa. Por eso no tiene un área fija, pero fíjense, esta flecha indica justamente que el stack crece hacia direcciones menores de memoria. Ya lo dijimos. ¿Qué hay en el stack? Hay las variables locales. Después vamos a ver al día de hoy la dirección de retorno, cuando llamamos a una subrutina, una función, un procedimiento. Y hay otra área de memoria que es el HIP. ¿Qué es el HIP? ¿Nadie ha usado el HIP? Bueno, el HIP, señores, es la memoria dinámica. Ya, por ejemplo, en C yo puedo con memory allocation pedir un área de memoria, pero dinámica, que puede ir creciendo. Y al final la libero con free, ¿ok? La libero esa área de memoria. ¿Ok? Bueno, acá está el kernel del sistema operativo. ¿Alguna pregunta, dudas? Y estos señores, lo vemos acá. Cargo un programa en memoria. Puedo pedirle un mapeo. Y aquí están las direcciones, que las conocemos. Acá empieza el segmento de datos. En realidad, nosotros la encontramos un poquito más adelante, en la 40, 15, 50. Y fíjense que tiene un tamaño bien fijo. 2,000, va a ir, cuidado, esto es Penexa. Luego el segmento de datos, en la 40, 30. Nosotros lo vemos en la 40, 30, 10. Y luego hay otro segmento que no nos interesa, y el segmento .bs. Ves, aquí está el código ejecutable, las variables inicializadas, y acá las variables no inicializadas. Nosotros lo encontramos en la 40, 70, 30, ¿no? ¿Alguna pregunta? Nunca tienen preguntas. Vamos a repasar, entonces, el programa que vimos en la anterior clase, que sería lo más sencillo posible. Vamos a hacer un push y un pop. Las dos instrucciones de push y pop. Vamos a cargar. A copiar en registro de RAX, algún valor. Y luego, vamos a empujar en la pila, este valor. Que obviamente está en registro RAX. Entonces, le decimos push RAX. Sería este caso de acá, ¿no? Push, registro de 64. Bien, veámoslo funcionar. Vamos al comienzo del programa. Como ven, acá está resaltado en celeste, cuando encuentra el programa, instrucciones de push o pop, ¿no? Bien, entonces, empezamos. Ya, como podemos ver, señores, cuando se ha cargado un programa en memoria, listo para ser ejecutado. Si, el stack pointer ya tiene un valor asignado por el sistema operativo. No lo cambien este valor, ni usen este registro como registro de propósito específico, perdón, general. Por ejemplo, quiero hacer una suma y tomo este registro. Obviamente, va a haber un crash del programa, ¿no? Entonces, no lo usen. Este registro se llama un registro de propósito específico. Y sabemos el porqué. Fíjense que es un pointer, un puntero, y apunta justamente. Este es el área, este es el área de memoria, señores. Donde está el stack. Este es un área de memoria, este es otro área de memoria. Y este es otro área de la memoria. Pero de la misma memoria RAM, la memoria principal. Los 8 GB, generalmente, que tienen en su computador, ¿sí? Y fíjense que acá apunta justamente a la 58 esta dirección. Y acá vemos que hay un valor previo. Y este es el último dato introducido en el stack. Justamente, ¿dónde apunta el stack? Bien, entonces ejecutamos F7. Hemos cargado cualquier dato. Este dato de acá, este valor de acá, lo vamos a introducir en la pila mediante la instrucción push. Entonces le decimos push RAX. Tome el valor de RAX, este de acá, y lo introduce en la pila. Le doy F7, fíjense lo que pasa. Ahí está. Este dato de acá, lo hemos introducido en la pila. En realidad es una copia. Ahora fíjense dos cosas. El stack pointer automáticamente se actualiza. Pero, de la 58 pasa a la 50. Como ven, y está comprobado, el stack crece hacia direcciones menores de memoria. Porque si hubiera crecido hacia direcciones mayores, esto lo hubiéramos encontrado en la 60. Estas son direcciones que van hacia direcciones mayores, ¿no es cierto? Ok. Y entonces hemos demostrado que el stack crece hacia direcciones menores. Y ahorita el tope de la pila me dice que está en la 50, justamente, donde está el último dato introducido. ¿Alguna pregunta, duda sobre el push? Bien, ¿qué hace el POP? POP-RB. Vaya a la pila, al tope, y acá se ve claramente la estructura de datos tipo LIFO. Toma el último dato introducido en la pila, que es este. Y lo va a copiar al registro de Rx. O a cualquier otro registro. Lo ejecutamos. Ahí está. Ok, la pila se actualiza, obviamente, ya hemos sacado este dato, ya no existe, entre comillas. Y nuevamente el stack vuelve a su posición inicial. ¿Se acuerdan? Era la 58. Como hemos hecho un push y hemos hecho un POP, volvemos a las condiciones iniciales. Y me dice ahorita la pila, el último elemento. ¿Alguna pregunta, dudas? Nada. Creo que ya lo dijimos, pero... ¿Cómo podemos hacer un programa que siempre se encuentra al inicio de los libros de programación? Quiero intercambiar... Quiero intercambiar... ¿Sí? Estos dos valores. O sea, que A tome el valor de la variable B, el contenido, perdón. Y viceversa, B tome el contenido de la variable A. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso es lo clásico No puedo copiar A sobre B porque destruiría este valor Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, almacenar este valor en una variable temporal Copiamos el contenido de A sobre B y luego del temporario lo copiamos a la variable A Ahora, una forma muy sencilla también es usar la pila para hacer ese intercambio ¿Cómo sería el programa? ¿Quién me dice? Nadie Señores, ¿qué pasa? No anda muy bien la cosa, hay que estudiar Nadie, nadie tiene una idea ¿Están asistiendo, señores, a la auxiliatura? Tampoco hay respuesta Bueno Ahí está, señores, el programa Lo que puedo hacer es un push Guardo en la pila El contenido de la variable A Fíjense, este es un ejemplo donde no uso registro, sino el contenido de una variable que está en memoria Está definido a nivel de quad Cuidado acá, en memoria como siempre Hay que especificar Les voy a decir Haga un push de la variable A y tome 8 bytes ¿No? Un quad Porque también podría empujar en la pila, como hemos visto Un Word ¿De acuerdo? Bien Luego, a continuación, hago otro push Y voy a encimar el segundo valor, que es de la variable B Y luego, fíjense Luego, fíjense, señores, el LIFO Recupero el último dato que hemos introducido en la pila Pero, como el último dato que hemos introducido en la pila es el dato de la variable B La voy a copiar a la variable A Y luego, el dato restante ¿Ok? El dato restante, que es A Lo voy a copiar a la variable B Veamos cómo funciona Este segundo A ver, entonces, ese es su A Ahí están las cuatro instrucciones push y pop Resaltadas en celeste Acá tendríamos Vamos al comienzo, justo el segmento de datos Ahí está, señores La variable A Y la variable B El contenido, ¿no? Bien Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente Vamos a intercambiar estos dos valores ¿No? Bien Copio el contenido de la variable A Que justamente está en la 403010 Ya en la 403010 Y justamente acá Vamos a copiar Entonces, en el stack El stack, como siempre, me aparece en la 58 En mi computador No sé en el de ustedes Puede depender la versión del sistema operativo Bien Hago un push Está, señores Lo que hay en memoria Esta variable Lo he copiado al stack El stack se ha actualizado Y me dice que ahorita el tope está en la 50 Ya no en la 51 Luego hago el push ¿Sí? Del Ok, fíjense Hemos empujado en la pila Dos datos La pila crece hacia direcciones menores Ahorita El último está en la 48 El último dato Y ahora fíjense El lifo Si yo hago un pop Lo que recupero Es el último dato introducido No el primero Por eso es un lifo Y esto lo voy a copiar A la variable A Que está justamente acá Empieza acá Le doy F7 Ahí está Donde antes había puro 1 Hay puro F O sea que era el valor de B Y ahora voy a recuperar Sí, el contenido de la variable A Que es la primera que hicimos el push Y lo vamos a copiar A partir de, obviamente De la 18 ¿No? Ahí está, señores Hemos invertido Los dos valores Usando Como ejemplo Un stack ¿Alguna pregunta, duda? Nada Bien Bueno, supongamos A ver Otro ejemplo Señores A ver Este programita Donde hay una serie De push y pop Defino una variable A Con este valor Luego Hago lo siguiente En modo inmediato Copio Menos 22 A Rx Hago un push De este contenido Un push De esta variable De memoria Luego Hago un pop Este registro Dos Instrucciones Aritméticas Hago un nuevo push Un pop Y un nuevo pop Veamos Veamos Cómo funciona Para finalizar Y a ver Si tienen Dudas Listo Bueno Voy a Limpiar Esos dos Registros Ok Fíjense La primera Instrucción Dice Move Menos 22 Menos 22 En complemento 2 E E A Imagínense A esta altura El partido Si no saben Cómo se representa Menos 22 Pero fíjense Acá Lo que vimos La última clase La extensión De signos Esta es Negativo Y cómo lo extiendo Esto a Un registro De 64 No le voy a Colocar ceros Si no me Cambiaría El número Si no Se replica El bid Signo Entonces quedan Puro unos Que sería Este Y acá lo Vemos Claramente Bien Voy a Copiar Entonces Menos 22 Ahora voy a Hacer el push De este Contenido Como siempre Acá En la 58 Me aparece En mi caso Luego Dice Push Ok Vaya Push Del contenido De la Variable A La Variable A Es 47 En este Caso Es positiva Está Definida A nivel De 4 Siendo Positivo Bueno 47 En complemento 2 2 2 2 2 Se extiende Con 0 No es Cierto Bien Eso es lo que Va a copiar En la Pila Veamos Si es Cierto Va a ir A la 40 30 10 Obviamente Esto está En Lidolentia 47 Esto Lo va A copiar Veamos Ahora ¿Qué tal Si yo le Digo Pop Copio Lo que Hay en el Tope De la Pila Al registro RB Que está En 0 Ahorita Bueno Va a Venir Acá Al Tope Donde Apunta Justamente El RCP Y Lo va A copiar A R Ahí está Señores 2 F 0 ¿Cómo Quedó La Pila Todavía Con Un Dato Que Nosotros Hemos Introducido Decremento RBX ¿En cuánto Queda RBX Después Del Decremento Señores ¿Qué? Llamamos Un Experto Para que Reste Un 1 Esto Es Imposible ¿Cuánto Queda El Contenido De RBX A ver Carlos Dorado Dígame La Respuesta ¿Está Carlos Dorado O se Ha ido Bueno Entonces Lo Sacaremos Gabriel Fernando ¿Está O no Está 2F Menos 1 Carlos Dorado No Está Entonces Lo Sacaremos Yo no sé Para qué Ingresan No Estoy Tomando Lista Señores Así Que Pueden Obviarse Contesten Pues A La Pregunta Señores Obviamente 2F Menos 1 Será Pues 2E Señores Ok Veamos Si es Cierto Ahí Está 2E ¿Cuánto Queda Esta Resta Es La Resta Más Difícil Que Hemos Hecho ¿No? ¿Más Bien Señores Reste R A X Menos R Si R C Que está En 0 Esto Menos 0 Queda Lo Mismo ¿No? Ya Ok Bueno Ahora Dice El programa Push R A X Bueno Push R X Va a Tomar Este Valor Como Ya Lo Hemos Visto Varios Casos De Esto Y Lo Va a Empujar En La Pila El El Tope Tope Está En La 50 Tomo Este Valor Ok Luego Dice Pop RC Este Valor Lo Va a Copiar Acá A RC X La La Pila Se Actualiza Y Luego Hay Otro Pop Final Dice Pop El Contenido A Tope Que Es Este En RBX Fíjense Que Estos Tres Registros Han Quedado Con El Mismo Valor Ok Bueno Creo Que Con Esto Es Suficiente Les Voy A Dejar Un Ejercicio A Ver Si Pueden Hacerlo A Ver Si Con Si Lo Hacen Han Entendido El Stack Si No No Lo Habrán Entendido El Programa Es El Siguiente Si El Programa Perdón Es El Siguiente Voy A Definir Voy A Definir Un Arreglo De Diez Elementos Para Que Se Vea Claro Estoy Usando Estos Valores Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Son Diez Elementos Quiero Copiar Estos Diez Elementos De Este Arreglo En El Stack Pero Quiero Que Lo Copien Este Orden A ver Veamos Aquí Está El Arreglo Lo Ven Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Etcé Esto Esto Lo Quiero Copiar En El Stack Pero Fíjense Cómo Quiero Que Lo Copio Ok Dar F9 Ya Lo Hizo Separen El Breakpoint Y Veamos Qué Ha Pasado En El Stack Ahí Está Este Era El Inicio ¿Se Acuerdan? Siempre En La 58 Y Ahora Me Aparecen Los Elementos Del Stack Pero Los Quiero En Este Orden ¿No? En El Button Al Fondo A 9 8 7 6 Etcétera Etcétera Hasta El ¿De acuerdo? A ver Si pueden Hacerlo Si tienen Alguna Duda La Próxima Clase Lo Veré Bien Preguntas Dudas No Bueno Ahora Señores Habíamos Empezado La Clase Anterior Vamos Vamos Entrar A Lo Que Es Núcleo De La Programación Si Vamos a Ver Cómo Se Implementa En Los Computadores Al Menos Bajo La Arquitectura De Intel AMD De Las Sub Subrutenas En Assemble Se Llaman Mayormente Subrutina En Otros Lenguajes Por Ejemplo C C++ Serían Las Funciones O También Se Llaman Los Procedimientos O Un Método ¿Qué Diferencia Hay? Creo que Ya le Pregunté Entre Una Función Y Un Procedimiento Nadie Nadie Una Función Retorno Un Resultado Y Un Procedimiento No Edson Excelente Ahí está La Respuesta Señores Usted Ya le Ha dado La Respuesta Está Perfecto ¿Por qué No Contestan? O sea Perfecto O sea Una Función Devuelve Un Valor Y Un Procedimiento No ¿Ok? A veces Vamos a usar Indistintamente El Nombre De Función Subrutina O Procedimiento O Subprograma A veces También Se llama Bien Ahora ¿Qué hace una Función Una Subrutina? ¿Cuántas veces Habrán escrito Ustedes Funciones Subrutinas Procedimientos En los programas En cada Momento ¿Qué hace una Función Por ejemplo Una Subrutina Nunca Nunca han Escrito Una Función Nunca han Llamado A una Función En todos Los Tres Semestres ¿Cómo Se puede Definir ¿Qué hace Una Función? ¿Qué se le Pasa A las Funciones A la Subrutina Para que Puedan Ejecutarse Parámetros Parámetros Muy bien El programa Principal Cuando Quiere Llamar A una Subrutina A una Función ¿Sí? Le pasa Lo que se Llaman Los Argumentos Que va A utilizar La Función La Función Lo Recibe Como Parámetros De ahí El nombre En la Biografía Paso De Parámetros ¿Y qué Hace La Función Con eso? ¿Qué Hace La Función Con Esos Parámetros Que Le hemos Pasado Con Esos Datos ¿Qué Hace La Función? Nadie Señores No Saben Lo Que Hace Una Función A ver ¿Para qué Escriben Ustedes Funciones En un Programa? Silencio Absoluto ¿Qué Tal Si Tomamos Calificaciones Con La Pregunta? Porque No Puede Ser Señor Hay Una Pasividad Impresionante ¿Qué Hace Una Función Señores ¿Para qué Escriben Ustedes Funciones En un Programa A ver En sus Palabras? Es un Bloque De código Que Realiza Cualquier Tarea Que Nosotros Definamos Dentro De la Función Excelente Excelente Bloque De código Obviamente Que Realiza Una Determinada Tarea Eso Es lo Que Lo Que Hace Una Función Y Devuelve Posiblemente Un Valor Aunque Hay Funciones Que Pueden No Devolver Ningún Valor Aunque Son Las Menos No Son Muy Interesantes Como Función Perfecto Señor Estudiante Perfecto Por Ejemplo Un Ejemplo Súper Sencillo Yo Tengo Para Eso Están Las Librerías Estándar En Los Lenguajes Por Ejemplo Hay Una Función Raíz Cuadrada Entonces ¿Yo ¿Qué Hago? Quiero Usar Esa Función Y Bueno Esa Función Realiza ¿Qué Tarea? Bueno Realiza La Tarea De Calcular La Raíz Cuadrada Entonces ¿Yo qué Hago? Le paso Como Argumento El Número Del Cual Quiero Obtener La Raíz Cuadrada Por Ejemplo Le Paso 4 Ok La Función Toma El 4 Tiene Un Código Tendrá Una Serie Si De Instrucciones Para Realizar La Operación De Raíz Cuadrada Y Me Devuelve 2 Ha Realizado Una Tarea Como Bien Dijo El Estudiante Ha Realizado Una Tarea Inclusive Nosotros No Tenemos Que Conocer Ni Siquiera Cómo Ha Sido Escrita Esa Función Basta Que Sepamos Obviamente Cómo Pasarle Los Parámetros Bien Entonces Dicho Eso Veamos Cómo Podemos Implementar En El Procesador Intel O AMD Una Función Una Subroutina Entonces Tenemos Lo Siguiente Bien Veamos De Hacerlo Con La Instrucción Jump Bueno Acá Tengo Una Serie De Instrucciones Etcé Etcé No Me Interesa Pasar Parámetros Ok ¿Cómo Se Pueden Pasar Parámetros A Una Función ¿Qué Tipo De Parámetros Le Puedo Pasar A Una Función Nadie Está Escrito Acá Señores El Paso De Parámetros A Una Función Se Puede Realizar Por Valor O Por Referencia Imposible Imposible Que Que Lo Sepan Ok Bien Supongamos Que Pasamos Parámetros Etcé Etcé Y Queremos Llamar En ese Momento A Una Función A Una Subrutina Entonces Yo Le Digo Jump Y El Nombre De La Función De La Subrutina En el Esquel Se Acuerdan Que Hay Un Comentario Que Dice Subrutina Bueno A Continuación Escriban La Subrutina El Nombre De La Subrutina Es El Nombre De La Etiqueta A La Cual Vamos A Saltar Y Este Vendría A Ser El Cuerpo De La Subrutina La Subrutina Hace Un Trabajo Una Tarea Como Dijimos Por Ejemplo En Este Caso Además Me Devuelve Cero En Registro De Real Y Luego Una Vez Que Termina La Función O La Subrutina A Donde Tenemos Que Regresa A Donde Se Regresa Cuando Ustedes Tienen Un Programa Llaman A Una Función Una Subrutina Un Procedimiento A Donde Se Regresa Después Que Termina La De Ejecutarse La Función No No Al Programa Claro Al Programa Obviamente Principal Pero Donde Pero Lo Tienen Acá Señores Como No Lo Van Van A Saber Si Cada Rato Lo Ven En Sus Programas Llamamos A La Subrutina La Función Lo Que Sea Y Tenemos Que Regresar A Donde A La Siguiente Instrucción Después De La Llamada A La Función La Llamada A Una Función Una Subrutina Que Hace Entonces Rompe La Secuencia Del Programa Y El Programa Continúa Justamente Al Comienzo De La Función O Subrutina Una Vez Que Termina Como hemos Dicho Su Tarea Y Devuelve Un Resultado Tenemos Que Regresar Y A Donde Se Regresa A La Siguiente Instrucción Después De La Llamada Para Continuar El Programa Por Ejemplo En Este Caso Le Puesto Acá Una Etiqueta R1 Etiqueta De Retorno 1 Si Quieren O Como quieran Llamarlo Por eso Yo acá Al final Le digo Jump Ahora Regrese A esta Etiqueta El Retorno Viene Acá Y el Programa Continúa Donde Debe Continuar Seguramente Seguramente El Programa Con Lo Que Le Devolvió La Subrutina Hará Algo Seguirá Etcétera 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 Y Todos Sabemos Que La Ventaja De Escribir Subrutina En Un Programa Es La No Repetición Del Código Yo Desde El Programa Puedo Llamar N Ves A La Misma Subrutina Pero Lo Único Que Cambia Son Los Parámetros Que Le Voy A Pasar Pero La Subrutina No Sufre Ningún Cambio Entonces Supongamos Nuestro Programa Que Más Adelante Le Pasaré Nuevos Parámetros Y Quiero Llamar A La Misma Subrutina Bueno Le Digo Igual Que Acá Jams Subrutina Empezamos A Ejecutar Que Problema Ustedes Le Ven A Estos Señores Esto No Funciona Nadie Porque No Funciona Se Está Haciendo Un Bucle No Tiene Un Final No No Tiene Tiene Acá Al Final A ver Dónde Regresa La Segunda Vez Acá Tenemos El Problema La Segunda Vez Vuelve A Regresar Siempre A Esta Dirección Pero Eso No Es Correcto Tendríamos Que Regresar ¿Dónde? Después De La Segunda Llamada Bueno Lo que Me dijo El Estudiante Anterior Si También Es Cierto Entonces Entramos En Un Ciclo ¿No? Entonces No Funciona Porque No Regresamos Acá Si No Regresamos Ahí Entonces Con El Jump Señores No Podemos Implementar Las Llamadas A la Subrutina A la Función Para Eso El Procesador Tiene Dos Nuevas Instrucciones Que Ustedes Las Van A Estudiar La Vamos A Estudiar Ahorita Esta Es La Tarea Ahí Tienen Donde Estudiarla Y Esas Instrucciones Se Llaman Call Para Llamar Una Subrutina La Instrucción Red Para El Retorno Y Veamos Cómo Trabajan Esas Funciones En Realidad Se Acuerdan Que Nuestro Programa Principal Siempre Tenía Al Final Un Red Ahora Vamos A ver De Qué Se Trata Bien Entonces Vamos A ver Cómo Trabaja El Call Y El Lo Mismo De Antes En Vez De Decirle Jump A La Subrutina Para Llamar A Una Subrutina Vamos A Usar La Instrucción Call Call Llamar En Inglés Es Es Su Memónico Igual Que Antes Subrutina Sus Instrucciones El Cuerpo De La Subrutina La Devolución Y Al Final Le Vamos A Poner Ya No Jump Porque No Sirve El Jump La Segunda O La Tercera O Cuarta Vez Demostrado Que No Sirve Le Vamos A Poner Red Entonces Las Dos Instrucciones Son Call Para Llamar Red Bueno Red Es Obvio Viene De Return Retorno De La Subrutina Y Cómo Trabaja El Call Bien El Call En Realidad Hace Un Jump Sub Subruto Y Bueno Y Si Hace Un Jump Al Comienzo De Subruto Igual Hicimos Nosotros Antes Pero Hace Una Cosa Más Y Ahora Van A Ver Señores La Importancia Del Estaco En Computación Siempre que La Próxima Instrucción En El Stack Se Acuerdan Que Dijimos Si Yo Llamo Acá A Una Función Una Subrutina Dónde Debo Regresar Acá Esta Dirección Se Llama Justamente Dirección De Retorno Si Yo Pierdo Esa Dirección De Retorno No Puedo Regresar Al Programa Principal Y El Programa Se Cuelga Hay Un Crash Entonces Lo Que Hace El Call Hace Dos Cosas Guarda Esta Dirección De Retorno En Algún Lugar Vean Su Celular Que Pasa Porque Tiene Tiene Una Característica Diferente La Primera Llamada Bueno Pero Una Forma De Hacerlo Es Usar El Stack Usan El Stack Para Guardar Esta Dirección Porque Si Perdemos Esta Dirección No Podemos Volver Y Luego Hace Un Jump Hace Un Jump Barra Su Routina Hace Su Trabajo Y Que Hace El Red El Red Hace Un Po Va A La Pila Al Tope Por Supuesto Como Siempre Y Recupera Lo Que Hay En Tope De La Pila Pero Que Hay En Tope De La Pila La Dirección De Retorno Y Esa Dirección Se Lo Pasa Al R Y P Y El Programa Regresa Acá Ahora ¿Por qué Esto Trabaja La Segunda Vez? Porque Lo Que Guarda En El Stack La Segunda Vez Es Esta Dirección Y No Esta De Acá ¿Se acuerda Que Con El Jump Siempre Regresábamos Acá Pregunta O Dudas Si No Lo Vemos Funcionar Entonces Veámos Lo Correcto Ese es el Comienzo Están Resaltados Los Dos Call Los Call Y Los Red Se Resaltan Si En Celeste A Diferencia De Los Jump Si Para Ver Claramente Cuando Cuando Tenemos Un Call En Un Programa Bien El Programa Como Siempre El Stack Siempre Me Aparece En Las 58 Estas son Nuestras Condiciones Iniciales Bueno Supongamos Que el Programa Hace Cualquier Cosa Etcétera Etcétera Ok Paso Parámetros Lo Que sea Y Va a Llamar A La Subrutina La Subrutina Empieza En La 40 15 60 A Continuación La Ven Después Del Red Del Programa Principal ¿Se acuerdan Nuestra Subrutina Esta De Acá Está Justamente Escrita A Continuación No No Move R X 0 Red Ahí La Tienen Estas Cuatro Instrucciones Pertenecen A La Subrutina Entonces Como dice Acá Dice Call Y va a Saltar Va a Hacer Un Jump A Esta Instrucción Que Justamente Donde Empieza Lo Ven 40 15 61 40 Ahora Fíjense Bien Alguien Sabría Decirme Cuál Es La Dirección De Retorno En Este Caso Señores Lo Acabamos De Decir Cuál Es La Dirección De Retorno 40 15 57 Excelente 40 15 57 Una Vez Que Regresemos Del Call De La Subrutina El Programa Debe Continuar Acá En La Esta Es La Dirección De Retorno Entonces El Call Va a Hacer Dos Cosas Hace Un Jump Pero Automáticamente Ustedes No Tienen Que Hacerlo Para Eso Están La Instrucción Call Esta Dirección La Vamos A Encontrar En El Stack Le Doy F7 Y Fíjense Las Dos Cosas Que Van A Suceder Opa Miguel Arteaga Guzmán Dentro De Media Hora Vamos A Finalizar Ok ¿Qué Ha Sucedido Señores Estamos Al Comienzo De La Subrútima ¿Qué Ha Pasado Acá Fíjense El Comentario Después Véanlo Con Calma ¿Qué Se Ha Almacenado Acá Hizo Un Push De Su Dirección Correcto Hizo Un Push De La Dirección De Retorno Que Es Esta De Acá La Encontramos En La Pila O Sea Que El Call Internamente Digamos Ha Hecho Ese Push Ok Bueno Lea Lea Lo que Dice Acá Retorno Bueno Este El Nombre Del Programa A La 40 557 Voy a Retornar A Esta Dirección De Este Bueno Vean Acá La Dirección De La Subrútima Ahora Fíjense Que Ahora Si Podemos Regresar Bien Ejecutamos La Subrutina La Función Devolvemos Cero Por ejemplo En C Generalmente Para ver Que El Programa Termina Una Función Correctamente Regresa Retorno Dice No Eso Es El Retorno Cero Bueno Y luego Se Topa Con El Ret ¿Qué Hace El Ret El Ret Hace Un Pop Repito No Tienen Que Hacerlo Ustedes Va Al Tope De La Pila Y Como Sabe Dónde Está El Tope De La Pila Para Eso Hemos Dicho Durante Todo El Curso Ahí Está Este Registro Apunta Al Tope El Tope Es Este Recupera La Dirección De Retorno Y Se Lo Pasa Veamos Si Es Cierto Fíjense Cómo Hemos Regresado De La Subrutina Que Termina Acá Hemos Regresado Acá Donde Debemos Regresar ¿Se Acuerdan Que Me Dictaron La Dirección De Retorno 40 Que Es La Instrucción Que Sigo Ahora Supónganse Que Bueno Hago Otras Cosas El Programa Etcé 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 Y Nuevamente Llamo A La Misma Subrutina Vamos A ver Que En Este Caso Si Regresamos A Donde Tenemos Que Regresar ¿Cuál Es La Dirección De Retorno En Este Caso 40 15 5 Perfecto 40 15 5 E Después Del Call Tenemos Que Regresar Acá A Continuar El Programa Ahora Si La Ventaja Del Call Es Que Va A A Empujar En La Pila Esta Dirección No Esta De Acá Se Acuerda Que No La Segunda V Volvíamos Siempre Acá Fíjense Entonces Hizo Dos Cosas Guardó En La Pila La Dirección De Retorno La Que Usted Me Dictó 40 15 5 E Está En La Pila Ha Hecho Un Push Y Está Nuevamente Al Comienzo De La Surrutina Ejecuta La Surrutina Ahora El Red Va A Recuperar Mediante Un Pop Esta Dirección Y Se Lo Va A Pasar Al RIP Para Que El Programa Continúe En esa Dirección Señores Han Visto Como Hemos Regresado El Programa Principal Pero Hemos Regresado Donde Tenemos Que Realizar Es decir Después De La Segunda Llamada Con El Cham Siempre Regresábamos A La Misma Eso Funcionaba Bien Si Había Solamente Una Llamada Pero Generalmente Si Mi Programa Llama Una Sola V Una Subrutina Tanto Vale No Escribir La Función O La Subrutina Sino Escribirlo Como El Código En Un Solo Programa La Ventaja De La Subrutina Es que Yo Puedo Llamar La NBS Y No Repetimos El Código Ok Ahora Se Pueden Dar Cuenta Señores Un Poquito Que Es Este Red Que Ponemos Al Final Lo ven Alguien Lo Ve Bueno Bueno Este Red Es el Mismo Red Que Acabamos De Ver Acá En La Subrutina Ok La Instrucción Red Que hace Este Red Acabamos De Decir Va A Ir A La Pila Que Hay En El Tope Hay Esto Que No Hemos Colocado Nosotros Se Acuerda Que Cuando El Programa Empieza Lo Encontramos Acá Este Señores Es La Dirección De Retorno Al Sistema Operativo Windows Que Es El Kernel 32 Que También Es Válido Para El D64 Dice Retorno Al Kernel 32 O sea Acá Es Donde Se Le Devuelve El Control Al Sistema Operativo Para Y Que El Programa Termine Correctamente Si No Se Va A Colgar El Programa Si No Puede Recuperar La Dirección De Retorno Recupera Esta Dirección Y Regresa A Esta Dirección De Memoria Que Ni Sabemos Que Es Pero En Es Área De Memoria Ahorita Hay Instrucciones Del Sistema Operativo Si No Recupera Esta Dirección Entonces Hay Problemas Si Bien Preguntas Dudas Entonces Con El Call Llamamos A Una Función Si A Una Subrutina Y Con El Red Regresa Ahora Veamos Una Cosa Veamos Que Podemos A Ver Si Lo Tenemos Acá Que Que Son Subrutinas Anidadas Que Son Las Subrutinas Anidadas Son Funciones Que Tienen Dentro De De La Función Principal Otra Función Claro Claro Es Una Subrutina Que Esa Subrutina Internamente O sea Dentro De Su Cuerpo De Instrucciones Llama A Otra Subrutina Y Así Sucesivamente Por eso Se Llaman Anidadas Y Por Ejemplo Un Ejemplo Bueno Etcétera Etcétera Pasamos Y Llamamos A Una Subrutina Call Subrutina Donde Está Subrutina 1 Salta Acá Guarda La Dirección De Retorno Ejecuta Y Dentro De La Subrutina Se Encuentra Con Una Llamada A Otra Subrutina Cuidado Que Esto No Lo Está Llamando El Programa Principal La Está Llamando La Subrutina 1 Entonces El Programa Si Rompe La Secuencia Y Donde Continúa Subrutina 2 Y Ahí La Subrutina 2 Podría Llamar Subrutina 3 Etcé Pero Nos Vamos A Parar Acá Suficiente Se Ejecuta Vamos A suponer Que No Llamar Otra Subrutina Ejecuta Y Recta ¿A dónde Tenemos Que Regresar? Acá ¿No es cierto? No Acá Hemos Llamado La Subrutina 2 Bueno Vamos A regresar A la Siguiente Instrucción Ok Ejecuta Sigue Ejecutando La Subrutina 1 Y Se Topa Con El Red Y Ahí Si Regresamos Al Programa Principal Y Terminamos El Programa En En realidad En realidad Señores El Programa Principal Es la Función Principal Es la Subrutina Principal Por eso Termina También Con Un Red Y Tiene Obviamente Un Nombre Pero Un Nombre Obligatorio Que Justamente Su Routina Principal Me Estamos De Acuerdo Ahora Fíjense Que esto El Stack Es Excelente Por su Naturaleza Lifo Veámoslo Se Llama Anidadas Listo Bueno Una Serie De Instrucciones Llega Un Momento En Que Queremos Llamar A Una Subrutina Fíjense Donde Está Lo Que Llamamos Subrutina 1 14 15 5 A Acá Empieza Ok Entonces Ahí Llamamos A la Subrutina 1 La Dirección De Retorno Es Esta Entonces Ya Sabemos Que Hace El Call Me Debe Almacenar Esta Dirección Mediante Mediante Push En La Pila Y Saltar Mediante Un Jump A Esta Dirección Para Entrar En La Subrutina Ahí está Guardo La Dirección De Retorno Y Estamos Al Comienzo De La Subrutina 1 Ahora Empieza La Subrutina 1 Pero Acá Acá La Subrutina 1 Llama A Otra Subrutina Que Es La Subrutina 2 Que Está En Otro Lado Acá Fíjense Que Me Aparece Cuando Yo Paso La Flechita Sobre La Instrucción Me Manda Y Me Despliega Lo Que Hay En Esa Subrutina Me Dice Inicio Subrutina 2 Que Lo Vemos Obviamente También Acá Obviamente En La 69 Ahí está Ahí está El comienzo La Subrutina 2 Esta Es La Subrutina 1 Entonces Ahora Fíjense La Subrutina 1 Llama La Subrutina 2 Y Guarda La Dirección De Retorno Que Es Esta Veamos Si Es Cierto Han Visto Que En La Pila Que Ha Pasado En La Pila Hemos Almacenado En Este Orden Las Dos Direcciones De Retorno Ok Bien Estamos En La Subrutina 2 La Ejecutamos Ahora ¿Qué Hace Este RET Y Ahí está El Info Perfecto Para La Dirección De Retorno Que Tenemos Que Recuperar Es La Última Que Hemos Introducido Y No La Primera Entonces Acá El POP Trabaja Perfectamente Va La Pila Recupera Esta Dirección Para Regresar Acá Ahí está Pero Todavía Quedó Una Dirección De Retorno En La Pila ¿No es Cierto? Para Regresar Al Programa Príncipe Ejecutamos Red Un POP Esta Dirección Y Vamos A Regresar Acá Han Visto La Pila Como Se Presta Perfectamente Por Su Estructura Lifo Entonces Recuperamos Siempre La Última Instrucción Dirección En Este Caso Que Hemos Almacenado ¿No? De Acuerdo Entonces Bueno Y así Podríamos Seguir Con N N Llamada De Subrutinas Anidad ¿No? Entonces Para Finalizar La Clase De Hoy Veamos Un Ejemplo Completo Bien Hemos Dicho Y Estos Señores Lo Deben Ustedes Re Que Estés Saber Que El Paso De Parámetros A Una Función A Una Subrutina Puede Hacerse O Por Valor O Por Referencia Por Por ejemplo En C C Más Más Supóngase Que el Nombre De La Función Es F Este Es Un Paso De Parámetros ¿Sí? Un Paso De Parámetros A La Función Que Se Llama F Entre Paréntesis Están Los Parámetros ¿Sí? Obviamente A Debe Estar Definida Con Su Tipo De Datos Y Acá Señores Si yo Le pongo El Nombre De La Variable Solamente Le estoy Pasando ¿Qué Cosa? El Argumento Por Valor En Realidad Lo que se Le pasa A la Subrutina Es La Copia Del Valor De Esta Variable Pero Si yo Le pongo Esto De Acá Lo Que Le estoy Pasando A La Función Que Es Es La Dirección El Puntero El Pointer De La Variable A No Le estoy Pasando El Valor Bueno Entonces En Cada Momento En Los Programas Inclusive En La Mema Función Algunos Parámetros Se Pasan Por Valor Otros Se Pasan Por Refere Bien Hagamos Un Primer Programa Con Paso De Parámetros Por Valor Acá Señores Hay que Firmar Un Contrato Entre El Programa Principal Y La Subrutina En Qué Sentido Supóngase Que yo Quiera Hacer Un Programa Tengo Esta Variable Dato Uno Con Este Valor Quiero Pasarle Este Valor A Una Subrutina Para Que La Subrutina Me Realice Una Determinada Tarea Hemos Dicho ¿No? ¿Y Cual Es La Tarea Que Me Debe Realizar La Subrutina En Este Algo Muy Sencillo Vamos Que Instrucción Lógica Ant Con Una Máscara En Modo Inmediato Y Me Devuelve El Resultado Por ejemplo La Máscara Que Sea Ahora ¿Dónde Le Deja El Programa Principal A La Subrutina Si Los Parámetros Con Los Con Le Va A Trabajar La Subrutina Bueno Una Primera Posibilidad Es Dejar En Alguno De Los Registros Del Procesador El Parámetro O Los Parámetros Ok Y La Subrutina Sabe Hay Una Convención Sabe Que Va A Encontrar Los Parámetros En Determinados Registros No En Cualquiera Por Ejemplo Después Lo Veremos Los Cuatro Primeros Parámetros Que Nosotros Define Si Una Subrutina Pasa Hasta Cuatro Parámetros Esos Cuatro Parámetros Deben Dejarse De Izquierda A Derecha En Los Registros RC X RDX R8 Y R9 Después Lo Veremos Con Máscara Bueno Entonces Acá Voy a Hacer Lo Siguiente Voy A Llamar A Una Subrutina Que Se Va A Llamar Máscara Por Ejemplo Le Voy A Pasar Un Solo Dato Una Subrutina Que Llamas Un Solo Parámetro Y Ese Parámetro Se Lo Vamos A Pasar Por Valor Y Justamente Fíjense Que Aquí Hay Un Corchete Significa Como Bien Sabemos El Contenido El Valor Y Se Lo Dejamos En Este Caso En El Registro EAX Vemos Define El Nivel De Doble Signe EAX Ahí Está Nuestro Paso De Parámetro Dato Uno Se Lo Dejamos Ya Hemos Pasado El Parámetro En Este Caso El Argumento Que Le Va A Pasar Es El Valor De Dato Uno Y Luego Salto A La Subroutine ¿Y Que Hace La Subroutine Se Llam Máscara La Subroutine Sabe En Este Caso Vamos Suponer Que El Parámetro Que Le Pasamos Debe Debe Estar En El Registro EAX Bueno Que Hace La Subrutina Toma El Contenido De EAX Y Que Hay En EAX El Valor De La Variable De Dat Toma Ese Valor Hace Un Ant Con Esta Máscara Por Ejemplo Y El Resultado Lo Devuelve Lo Deja En El Registro Termina Termina Trabajo 90 Y Regresa Acá Después Del Corte La Subrutina Sabe Que Perdón El Programa Sabe Que La Subrutina Le Ha Dejado Que Cosa El Resultado De La Máscara Que Ha Hecho En EAX Y Por Ejemplo Lo Almacena En Esta Memoria O Continúa El Programa Con Ese Valor Veamos Entonces Hasta Ahí Cómo Se Comporta Pasamos El Primer Parámetro Hay un Solo Parámetro En Este Caso Que Está En La 40 30 Bueno Ahí Hemos Definido Si Aquí Está Aquí Hemos Definido Nuestro Primer 1 2 3 4 5 6 7 8 Ahí Está En Lidolendia Ok Entonces Vamos A copiar Esto Y Lo Vamos A dejar En El Registro EAX 7 6 Listo Ya Lo Tenemos 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 Ahí Está Nuestro Parámetro Nuestro Argumento Que Dejó La Función En El Registro EAX Ahora Llamamos A La Subrúntina La Dirección De Retorno Es Esta Y Lo Vamos A Encontrar En El Estar Ahí Está Ya Sabemos Y Con Eso Señores Si Hemos Ido Al Comienzo De La Subrúntina Bueno En Este Caso El Cuerpo La Subrúntina Es Muy Sencil Hay Una Sola Instrucción Hace Un Ant Entre El Contenido De EAX Ahí Se Lo Dejo El Programa El Parámetro Y Esta Máscara En Modo Inmediato Por Ejemplo Bien Fácil Cómo Queda El Valor En EAX Después De Este Ant Señores Todos Tienen Que Saber Esto Hemos Visto Las Instrucciones Bitwise Ant ¿No? F F F F 0 0 0 0 ¿Cómo Queda Si Hago Un Ant Entre Este Contenido Y Esta Máscara Queda 1 2 3 4 Y Lo Demás 0 Pero Claro Que Si No Hay Que Pensar Mucho Señores Donde Hay 1 Bueno Ant Queda Lo Mismo Donde 0 0 Entonces Va A Quedar 1 2 3 4 Y Estos 4 Dígitos Últimos 4 Va A Quedar En 0 Veamos Si Cierto Señores Eso Todos Tendrían Que Saberlo Nos Hemos Pasado 1 2 Clases Viendo Esto Ok Y Luego Se Topa Con Fíjense Que El Trabajo De La Subrutina Termina Acá Lo Deja En RAX Y Regresa Al Programa Principal Con Eso El Red Red Y El Recupera La Dirección De Retorno Y Tendríamos Que Regresar Esa Y El Programa Sabe Que La Subrutina Le Dejo En RX X En Resultado Y En Este Caso Por Ejemplo Lo Guarda En Una Variable O Prosigue Ahora ¿Cuál Es la Ventaja Señores Con Esto Finalizamos De La Subrutina Que Yo Puedo Llamar Nuevamente La Misma Subrutina La Subrutina No Cambia Para Nada Por Eso Que Existen Si En Los Lenguajes De Alto Nivel Las Librerías Con Determinadas Funciones Están Ahí Ya Están Hechas No Cambian Lo Que Si Cambia El Paso De Parámetros Por Ejemplo En Este Caso Voy A Pasarle Para Que Me Haga Esa Máscara Un Nuevo Dato Por Ejemplo Entonces ¿Qué Hago Hago Lo Mismo Pero Lo Que Cambia En V De Dato Uno Es Dato Dos Pero Se Lo Paso Obviamente Al Mismo Registro Pero Ya Los Parámetros El Parámetro Es Diferente Y Acá Salta Al Comienzo La Subrutina La Dirección De Retorno Va Ser Esa ¿De De Acá Pero Ahora La Subrutina Trabaja Con Otro Parámetro Pero No Cambia Parámetro Ahora Tengo 8 7 6 5 0 0 0 Regresamos Pero ¿A dónde Regresamos Ahora? A esta Dirección Acá No Acá Y En ese Caso Obviamente La Respuesta Que Me Dio La Subrutina Es Diferente Porque El Paso De Parámetro Es Diferente Lo Almancenamos Y Termina El Programa Con Ese Red Que Recupera La Dirección Del Kernel De Window Que Está Acá El Programa Finaliza Perfectamente Bueno Señores Finalizamos Acá Si Tienen Alguna Duda Preguntas Les Recomiendo El Auxiliar Entonces No se Olviden El jueves Un pequeño Práctico Ok Y El Próximo Jueves Tenemos El Primer Examen Parcial Alguna Pregunta Dudas Bien Entonces Vamos A Finalizar El Programa Hasta Luego Y Gracias A todos Hasta Luego Señores Hasta Luego Hasta Luego Hasta Luego Subtitulado Gracias.